¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Aquí vemos varias regiones que tienen que ver con la muerte. Dice, ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? Obviamente no está hablando de los que ya partían. Dice la palabra que nosotros tenemos que despertar a la vida eterna. Dice que la Biblia nos habla de muertos, pero que son muertos en el sentido espiritual, como lo fue Adán. Adán estaba muerto, pero estaba vivo en cuanto a su cuerpo físico. Había la muerte entrado por causa del pecado, la paga del pecado es muerte, y la gente que está en pecado estaba con muerte. Entonces, los muertos son los que no han venido a resurrección. Los muertos son los que no han venido a Cristo Jesús. Entonces dice, ¿se contarán tus maravillas a los muertos? Y esto es una oración bien importante, porque nosotros podemos invadir las regiones de muerte con estas palabras y declarar las maravillas de Dios. Y cuántas personas que hoy están muertas a Cristo Jesús, que no les ha resplandecido la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo Jesús. Cuando les empezamos a hablar de las maravillas de Dios, ellos empiezan a despertar, ellos empiezan a recibir la luz de Dios, porque si nosotros somos luz, tenemos el poder para llevar la vida. Y empezamos a hablarle de sus maravillas, de los milagros, de las cosas que Dios ha hecho. Yo recuerdo a mi mamá, cuando ella todavía vivía, era una mujer tremendamente reacia a las cosas de Dios, era uno de estos muertos. Y yo no podía predicarle el Evangelio, ni podía hablarle de la iglesia, porque se ponía verdaderamente fuera de sí. Y entonces recurrí a simplemente contar las maravillas que Dios hacía en mi vida. Y no le predicaba nada, simplemente le contaba las maravillas. Y entre más ella iba oyendo las maravillas de Dios, yo un día llegué a su casa y estaba llorando. Y le dije, ¿qué te pasa mamá? Y me dijo, yo ciertamente he venido estudiando todo lo que Dios ha hecho en la vida de tu hermana y de ti. Y yo puedo ver algo, lo que ustedes hablan no lo hablan de la boca para afuera. Ciertamente Dios está con ustedes y yo necesito al Dios que ustedes sirven. Y ahí ella se convirtió a Dios. Entonces podemos hablarle las maravillas de Dios a los muertos. En vez de estar simplemente dándoles de bibliazos y que te vas a ir al infierno y que la Biblia dice, ta, 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 cuenta las maravillas. Pero para eso tienes tú que vivir en las maravillas de Dios.